Pero vamos ahora entonces al contexto, ya les tengo lo que está pasando ahorita, el por qué, este más o menos por qué se cerró y todo eso, pero vamos al contexto, vamos a adentrarnos un poquito al, a cómo surgió la tercer sucursal, en qué momento, para que se vayan dando idea de la situación de un emprendedor y de cómo surgen las ideas, cómo se aplican, se aplicaron bien, se aplicaron mal, qué es lo que pudo haberse mejorado. Entonces, vamos a empezar desde el inicio, el contexto. Básicamente, esta sucursal, cuando nace esta sucursal o la idea de la tercer sucursal, nace en el 2023 por estas fechas, más o menos, por mayo, junio, básicamente. Pero, para entonces, ya teníamos, este, un año y cachito teniendo dos sucursales, las cuales nos estaban rindiendo frutos muy bien, las dos sucursales. Estamos teniendo muy buenas ganancias, empezamos a tener este, esta solvencia económica, esta tranquilidad económica, porque era, este, lo suficiente de dinero que hacían. Que, ojo, aquí también yo les quiero dejar muy claro el objetivo de estas sucursales. El objetivo del haber creado un empleo, un negocio para nosotros, para, para mi familia, era básicamente para salirnos de trabajar de la maquiladora, mi hermano y yo. Que, ojo, nosotros al abrir el primero, nos dimos cuenta, uy, uno no es suficiente para cubrir un salario de un ingeniero. Sí, correcto. Cuando se abrió el primer, este, el primer, este, la primer sucursal, no daba, o sea, las utilidades no eran para que cubrieran ni siquiera el salario completo de un ingeniero. Entonces dijimos, madres, o sea, pero sabemos ya lo que hace una sucursal. ¿Qué puede pasar si abrimos una segunda? Que de tan, que, que entre las dos sumen y ya cubra por lo menos el ingeniero. Entonces, la primer sucursal cubre, este, la mitad del sueldo de un ingeniero, que vamos a ponerlo, nuestra referencia es lo que gana mi hermano todavía como ingeniero. Y nuestra segunda sucursal, cuando la abrimos, cubre exactamente, como mínimo, el salario completo. Entonces, tenemos que dos sucursales hacen un salario y medio de un ingeniero. Entonces, prácticamente las dos sucursales son mi empleo. Yo sigo ganando lo mismo que gana mi hermano y el extra son nuestras ganancias utilitarias por haber emprendido o por haber hecho una inversión en un tipo de negocio. Hasta ahí, todo está perfecto. Perfecto. Que viene ahora lo siguiente. Cuando se abrió o se dio la intención de hacer el tercero, pues el tercero era, pues, ¿qué puede pasar si abrimos un tercero? El peor de los casos es de que haga lo mismo que, que la sucursal 20 de noviembre. La mitad de un salario de, de un ingeniero. Ah, pues, perfecto. Si tenemos la mitad de un salario, la mitad de otro y uno completo en tres sucursales, suman y cubre dos salarios completos de un ingeniero, tomando de referencia lo que gana en la actualidad mi hermano, pues mi hermano ya podría por ahí estar viendo la opción de retirarse, de, de trabajar como ingeniero y entre los dos dedicarnos a las tres sucursales y pensar en su momento abrir una cuarta sucursal. Solamente así mi hermano se estaría saliendo de trabajar. Entonces, la intención de la tercer sucursal era que mínimo diera lo mismo que 20 de noviembre o idealmente quisiera lo mismo que fuentes para estar perfecto los dos y que mi hermano se pueda salir de trabajar y todo, ¿no? Al final de cuentas, este, pues tener un poquito más de flujo de dinero, ¿no? El detalle, pues es que este siempre ha sido el objetivo. El punto yo creo que, que inclinó a abrir esta tercer sucursal que para mí fue prematura y fue con decisiones impulsivas porque yo estaba en un momento del dos mil veintitrés en mayo que yo no quería abrir una tercera sucursal. En lo personal, yo tuve broncas con mi papá y con mi hermano y yo la verdad, sí llegué a pelearme con ellos, llegué a discutir con ellos porque yo no la quería abrir. No me sentí a gusto abriendo una tercera sucursal, incluso hasta, vamos a decirlo así, pues sí se berrinche y todo porque muy en el fondo yo sabía que era, iba a ser una chinga el que yo estuviera atendiendo tres sucursales porque era estar todo el día manejando a una, luego a otra, luego cubrir tales días, que si pasó en otra no puedes ir, o sea, era mucho y ya me di cuenta, sí. Ahora que llevé ocho meses las tres sucursales, sí fue una chinga y fue un consumo de tiempo muy fuerte. que ojo, este, pues sí, es muy diferente al desgaste de trabajar en maquila, que sí me levanto más tarde, etcétera, sí, lo que ustedes quieran, pero pues es un desgaste diferente, más psicológico, más emocional, este, es diferente, es diferente a trabajar de, de Godín, que de Godín ya también trabajé, este, más de cinco años, pero bueno, ese no es el punto, yo no estaba a gusto todavía sintiendo como que, chin, necesito todavía hacer cierto guardadito, apenas como que empiezo a disfrutar un poquito el dinero para ahorrarlo, para invertirlo en otras cosas, en otras plataformas, para empezar a agarrar mis, mis, ¿cómo se dice?, mis lujitos de poder salir aquí, de tener tiempo, ya las dos sucursales, este, pues tenía dos empleados, empezaban a cubrir casi, casi ya todos los tiempos, entonces, yo no quería, aparte, ¿por qué?, porque teniendo las dos sucursales, mi hermano estaba en una crisis laboral, en una crisis, porque empezando enero, dan este tipo de, de elevación de, pues, de escalones, y mi hermano ya estaba cumpliendo los diez años, y nueve años, y no se la dieron, entonces, mi hermano estaba muy enojado, por conflictos del nego, del, del trabajo, etcétera, de sus, este, creo, no sé si de sus jefes, o de compañeros de trabajo, pero él estaba llegando muy frustrado a la casa, casi, casi al borde del llanto, de que, pues, no lo habían, este, hecho assistant manager, y, pues, de que estaba muy harto, que, pues, gente, mucha gente de cabeza cerrada, que no tomaban en cuenta, y no le daban el valor a sus acciones, a su, a su labor, a lo que él estaba trabajando, y yo conozco a mi hermano, mi hermano es una persona buenísima para trabajar, buenísima para trabajar, entonces, yo sabía lo que sentía, yo sabía lo que él tenía, tenía problemas, lo que le angustiaba, pero yo, como traía esa crisis, él, yo a veces, en los negocios, pues, yo, de repente, no puedo estar todo el día, y, de repente, pues, mi hermano es el que, por lo general, abordaba sucursal fuentes en la tarde, noche, entonces, él llegaba, madreado, cansado, agobiado de su trabajo, a esta sucursal, y, pues, de repente, pues, como yo no estaba, yo le encargaba favorcitos, o actividad, o pequeñas actividades, o de que, oye, dile a fulanito esto, dile a esto, fíjate esto, y que no sé qué, y las respuestas de mi hermano, pues, sí eran muy cortantes, era, no es mi responsabilidad, es tu trabajo, tú te tienes que hacer cargo de eso, tú eres el jefe, tú eres el esto, tú eres el administrador de los negocios, tú te debes de encargar, y yo le decía, sí, pero, pero también es tu negocio, me debes de ayudar en esto, en esto, en esto, en lo que tú necesitas, porque si no me ayudas tú, en esta parte, pues, es que, son partes que, que quedan pendientes, aparte que, el interés, yo le veía que no quería tener ese interés de saber algo, de esta, como se dice, de, 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 de los negocios, es porque él tenía ya mucho en su plato, su plato ya estaba lleno con su trabajo, trabajo, entonces, él se sentía muy agobiado que todavía llegaba él, y todavía yo le pidiera, oye, pues, sí, vienes de tu trabajo, oye, Pedro, pues, me ayudas haciendo esto, me ayudas esto, y que no sé qué, pues, se molestaba mucho, y nos peleábamos en ese sentido, y había mucho conflicto, yo, por esa razón, no quería un tercero, y yo me peleé con mi papá y mi hermano, porque le decía, es que si no tengo el apoyo de mi hermano, para hacer ciertas actividades, pues, entonces, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si de por sí, con dos sucursales, hay, hay esos conflictos, ¿cómo le voy a hacer para que, si estoy yo solo para manejar tres sucursales? Porque mi papá también ya estaba en un punto donde ya no quiero saber nada, se abre el tercero, y yo ya me voy de vacaciones, y yo ya no quiero saber nada, y todo eso, entonces, en realidad, yo por eso tenía mucho miedo de abrir un tercero, y la verdad, no estaba tan a gusto abriéndolo, entonces, yo sentía que este, esta prisa por abrir un tercero, sí, era por el objetivo principal, que es sacar de trabajar a mi hermano, pero lo sentía muy forzado, muy, es que si ya abrimos el tercero, este, lo peor, el peor de los casos, es que haga lo mismo que 20 de noviembre, y yo, sí, pero es que yo no siento el apoyo ni de mi hermano, ni de mi papá, y no el apoyo tal cual, ¿no?, de que, de abrir un local, y de seguir creciendo, ¿no?, sino el apoyo presencial, ese apoyo de, de delegar, de decir actividades, de que por lo menos incluso me auditen, a mí me encanta que llegue de repente mi papá y me audite, ah, mira, es que ve, eso se ve mal, mueve eso, o dile a fulanito que limpie mejor, o ta, 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 a mi papá me, me encanta que llegue como, o mi mamá de repente que llegue a los locales, que sea como un tipo auditor, una auditoría de, de los locales, y pues también mi hermano, de cierto sentido, pues yo no le exigía mucho, de hecho, eran muy poquitas las cosas que le pedía, porque yo le decía, tú llega y tú enfócate en la computadora, pero era tanto el cansancio que traía, que nos llegamos a pelear muy fuertes, pero era, él por todo esto que traía acumulado, pues prácticamente venía y lo desquitaba conmigo, entonces yo soy muy carrilludo, yo lo pendejo mucho, que yo sé que está mal, pero pues soy su hermano, y soy el hermano carrilludo, soy el hermano culero, soy el hermano que, que juega con él, que le dicen nombres, etcétera, entonces se desquitaba conmigo y se enojaba y a veces pues lo reconocía, entonces yo tenía ese miedo y yo no quería que pasara, siguiera pasando, imagínense ahora teniendo una tercera sucursal, pues yo lo único que iba a hacer es que iba, no iba a poder, o sea, de lunes a lunes iba a hacer de, de todo el día las sucursales y aparte teniendo en cuenta de que pues checar que no falte nada, que todos los documentos estén bien, que no, mil y un cosas, entonces yo sentía que estaba todo apresurado y que era más como que, es que tu hermano ya está en un breakdown del, del trabajo, necesitamos abrir la sucursal, ya independientemente, casi casi yo lo sentí, así como que independiente de donde se mente sea, pero pues total, hablamos, yo no quería y es que mi papá también incluso en un momento me llegó a decir, es que si tú no lo abres, yo lo voy a abrir solo y que no sé qué y que no sé cuánto y yo me encargo y pues no se trata de eso, yo le dije, ok, pues vamos a buscar, vamos a empezar a ver locales, vamos a checar, todo eso, también mi hermano pues había puesto en un sentido de que sí, es que tú no sabes cómo estoy batallando y la frustración que siento en el trabajo y ya me quiero salir y yo, pues sí, yo sé, pero tranquilito las cosas, total, una mezcolanza de emociones, de situaciones, por eso siento que fue muy precipitado el tercer, ¿cómo se dice? la tercer sucursal y sí, inclusivamente, inclusivo, y sí, ahorita sí lo pienso, desde que se abrió el evento, mi papá es una chulada, mi papá, en cada una de las sucursales, él prácticamente es el diseñador, el director de orquesta para abrirlas, mi papá se encarga de ayudarme en lo que yo sigo atendiendo las otras sucursales, de empezar a moverse, porque él es el que tiene un poquito más de tiempo y la verdad, en eso, se lo aplaudo y se lo agradezco muchísimo, pero en cuanto se abrió la tercera sucursal, pisó, yo creo que unas, después de haberla abierto unas tres veces a lo mucho y de que porque necesitaba entrar a la computadora y sacar unas cosas para sus vacaciones, entonces, en realidad, él ya nunca pidió números, nunca pidió ver cómo estaba y, si les digo de mi hermano, de Pedro, Pedro no fue a Aventon, Pedro sí fue desde, es que ahí fue donde yo también sentí como que el problema, Pedro desde un principio, yo Aventon no piso, no piso nada y yo no me encargo de nada en Aventon y yo, pues ok, está bien, pero échame la mano y eso sí quedamos, pero échame la mano entonces un poquito más en Fuentes, yo sé que te caga y no te gusta, pero si son tres, yo necesito estar un poquito más de tiempo en Aventon y en 20 de noviembre y tú siempre llegas a Fuentes, entonces échame la mano en Fuentes, no, pues que sí, ya desde ahí como que empezó a acceder un poquito más en ese sentido, pero Aventon, mi hermano, de los números y cómo iba la condición, siempre supo porque yo siempre le platicaba, pero presencialmente mi hermano, yo creo que igual en Aventon, todos estos 10 meses solamente fue unas tres veces y una de las tres veces una sola vez fue a cubrir y las otras fue nomás para ver que todo estuviera bien por si faltaba algo, ¿no? básicamente. Entonces fue esta mala espinita que al final de cuentas pues sí, buscamos el local y todo, pero todavía era esa espinita de que no sé, o sea, no estoy diciendo de que soy un adivino ni nada por el estilo, pero yo no no me sentía a gusto y siento que fue precipitado, hubo mucho conflicto para abrir esta, o sea, fue más como por el hecho de la ambición de querer hacer las cosas ya rápido por por cumplir el objetivo que el darnos el tiempo de que salieran las cosas como debían de de ser a su tiempo, ¿no? ¡Gracias!